Mi nombre es Jorge Vila, soy director de Advance Consultores en Capital Humano. Hacemos experiencias para empleados, desarrollo organizacional, coaching y liderazgo. En el marco de la Semana del Emprendedor vamos a estar participando con dos eventos de consultoría y un evento de capacitación. Sumate a la Semana del Emprendedor, no te pierdas esta semana, vos podés participar. ¡Gracias!